Corre dijo la tortuga, atrévete dijo el cobarde Estoy de vuelta dijo un tipo que nunca fue a ninguna parte Sálvame dijo el verdugo, sé que has sido tú dijo el culpable No me grites dijo el sordo, hoy es jueves dijo el martes Y tú no te perfumes con palabras para consolarme Déjame solo conmigo, con el íntimo enemigo que mal vive de pensión En mi corazón, el receloso, el fugitivo, el más oscuro de los dos El pariente pobre de la duda El que nunca se desnuda, si no me desnudo yo El caprichoso, el orgulloso, el otro, el cómplice, el traidor A ti te estoy hablando, a ti, que nunca sigues mis consejos A ti te estoy gritando, a ti, que estás metido en mi pellejo A ti que estás llorando ahí, al otro lado del espejo A ti que no te dejo más que el empujón que anoche me llevó a escribir esta canción No mientas dijo el mentiroso Buena suerte dijo el gafe Ocúpate del alma dijo el gordo vendedor de carne Pruébame dijo el veneno Ámame como odia los amantes Drogas no dijo el camello Cuánto vales dijo el gángster A punto de rendirme estaba A un paso de quemar las naves Cuando al borde del camino Por dos veces el destino Me hizo un guiño en forma de Labios de mujer Nos invitas a una copa Yo te secaré el sudor Yo te abrazaré bajo la ropa ¿Y quién va a dormir conmigo? Ni los sueños contestó Una indignada Y otra encantada No dijo nada Y sonrió A ti te estoy hablando A ti Que nunca sigues mis consejos A ti te estoy gritando A ti Que estás metido en mi pellejo A ti que estás llorando Al otro lado del espejo A ti que no te debo Más que el empujón Que anoche Me llevó a escribir Esta canción Más que el empujón Gracias por ver el video.